Hola amigos, mi nombre es Diego Suárez y les doy la bienvenida a este espacio para el aprendizaje del origami. El día de hoy vamos a trabajar una flor llamada Camellia. Bien amigos, como siempre vamos a tener nuestro papel preferiblemente de doble faz y vamos a escoger el color del que queremos. Voy a querer que mi flor sea azul, entonces voy a comenzar dejando el azul visible y doblo las diagonales de modo que a las áreas dobles vea el color opuesto. Doblo una diagonal, desdoblo, doblo la otra, desdoblo, doy la vuelta y luego doblo, mitad, horizontal y vertical. Esta flor va a comenzar con una base que hemos trabajado previamente llamada base pájaro. Recuerden que esa base pájaro es la que utilizamos para hacer la grulla, que habíamos dicho en un programa anterior que es como la figura más emblemática del origami. ¿Listo? Entonces recordemos, hemos hecho diagonales por una cara, dimos la vuelta, mitad es vertical y horizontal por otra cara y finalmente cerramos de esta manera. ¿Listo? Recuerden que a esta forma le llamamos base preliminar. Vamos a tomar nuestra base preliminar, juntamos dos capas a un dado, dos capas al otro de manera que esté plana. ¿Listo? Si es necesario podemos cruzar las paginitas para asegurarnos de que nos queden bien marcados nuestros dobleces. ¿Listo? De esta manera. Bien. De la base preliminar vamos a pasar ahora a la base pájaro, que también habíamos trabajado. Recuerden que esa base consiste en llevar los lados abiertos hacia el centro. Vamos a tratar de cuidar los dobleces que sean lo más precisos posibles. Llevamos uno de los bordes abiertos al centro, luego el otro, uno por la derecha, uno por la izquierda. Desdoblamos y hacemos un pliegue de pétalo. Recuerden que para hacer el pliegue de pétalo estos dobleces que hicimos anteriormente ya están muy bien marcados y debemos recordar cuáles fueron los puntos a donde llegaron nuestros dobleces anteriores. ¿Listo? Vamos a tomar esta punta, levantamos y ayudándonos de los dobleces que tenemos. Acá en la parte interna vamos a llevar hacia el centro y esta punta nueva queda hacia abajo. ¿Listo? Queda hacia abajo. Damos la vuelta y hacemos el mismo procedimiento. Lados abiertos hacia el centro. De esta manera abrimos y llevamos esta capa hacia abajo y ayudándonos de los dobleces que tenemos acá adentro, llevamos hacia adentro. ¿Listo? Esta, recuerden, es la base pájaro que habíamos trabajado también en programas anteriores. ¿Listo? Estas puntas de acá pueden subir o bajar, pero vamos a trabajarlas en este momento hacia abajo. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer un dobleces un paso un poco complicado, pero voy a explicarlo lentamente para que lo podamos entender fácil en casa. Vamos a tomar cada una de estas capas. Vamos a, con cuidado, tomar de esta parte, empujarla un poco hacia adelante permitiendo que las dos capas se abran. Luego que hemos logrado que se abran, aseguramos con nuestra mano y volvemos a llevar a presionar para que el papel se baje. Eso va a hacer que esto se infle un poco y lo que vamos a hacer es hacer presión sobre el papel. ¿Listo? Lo que obtuvimos fue este triángulo expandido en esta zona. ¿Listo? Ese procedimiento vamos a lograrlo en los otros lados. Entonces damos la vuelta, levantamos, abrimos estas dos capas de acá, mientras tanto hemos subido un poco con esta mano y cuando aseguramos en la parte de abajo presionamos acá hacia abajo para que se expanda este triángulo y aplastamos. Recuerden que cuando aplastamos buscamos que esta línea de pliegue coincida con nuestro centro de la figura. Listo, ya hemos hecho dos y nos ha ido bien con ese doblez. Pasamos acá la paginita, subimos acá nuevamente y nos encontramos con la misma situación. Abrimos estas capas, le ayudamos subiendo un chico esto, presionamos para que no se nos mueva y llevamos hacia la mesa. ¿Listo? Acomodamos de manera que podamos aplastar todo y damos la vuelta. Acá giramos y vamos a trabajar con nuestra última capa. Abrimos, le damos hacia adelante un poco, aseguramos y expandimos. Listo. Este pasito es más o menos complicado, no se preocupen si la primera flor no les queda bien, pueden intentar una segunda o tercera vez y ya cuando tengan la práctica de este doblez, sus flores van a quedar muy bonitas. Bien, paso a la explicación acá importante. Nuestra flor originalmente no tiene cambio de color, o sea, está planteada para que quede de este modo. Sin embargo, en esta tenemos este cambio de color. Podemos hacerlo de dos formas. Uno, pintando previamente el centro del papel, otro, consiguiendo un papel que tenga el centro de otro color, o una opción es, en este punto, incluirle una pieza adicional a la figura. Entonces vamos a dejar este modelo un poco al lado. Voy a trabajar con una pieza que es más o menos una tercera parte del tamaño original, es decir, si este papel media 15x15, esta pieza va a medir más o menos unos 5x5 y hemos hecho una base preliminar. Vamos a hacer un pequeño squash fold en cada una de las capas. Entonces, aquí a veces se hace un poquito más difícil por el tamaño del papel. Y cuando le hemos hecho cuatro pliegues squash, o levantar, abrir y oprimir, así, lo que hacemos es hacer coincidir esta pieza de papel con nuestro modelo principal. Entonces, que cada capa caiga exactamente, de esta manera. Listo. Presionamos bien. Y con eso ya hemos hecho que obtengamos el cambio de color con una piecita adicional. Listo. Recuerden que esta pieza es opcional. Pueden dejarlo sin ella y la flor queda igual funcionando bastante bien. Listo. Retomamos nuestro modelo original. Vamos a pasar esta capa de acá buscando un lado liso. Listo. Lo mismo atrás. Buscamos un lado liso. Confirmamos simetría. Cuatro capas por delante. Cuatro capas por detrás. Listo. 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 Lo hacemos por detrás. Listo. Cruzamos las páginas de nuestro modelo uno y dos. Y volvemos otra vez a subir en la misma dirección del paso anterior. Estas puntas. Uno y dos. Bien. Ya en este punto podemos decir que la figura está prácticamente terminada. Lo único que vamos a hacer es abrir esto en forma de cruz. Y con cuidado vamos a empezar a alar hacia los lados. de modo que busquemos que la flor se abra lentamente. Y esta puede ser una forma de presentar nuestro proyecto. A mi personalmente no me gustan las flores con pétalos tan puntudos. A excepción que sea por ejemplo un lirio. Entonces en ese caso para recortar por así decirlo esta punta tan aguda lo que voy a hacer es un doblez sencillo hacia atrás. En cada uno de los pétalos. Pero este es completamente opcional. Si a ustedes les gusta como se ve la flor con las puntas largas pues pueden hacerlo. Listo. Y también para darle mayor naturalidad pues vamos a poder tomar una varita, un esfero, algo redondo y generarle algo de curvatura a los pétalos. Listo. Y de esta manera queda la parte origami de nuestro proyecto terminada. Como con las flores que hemos trabajado vamos a tomar nuestro palito de brocheta, nuestro palito de pincho. Vamos a tomar nuestra cinta floral y vamos a forrarla para que cambie de color. Y cuando cambie de color es cuando adquiere como las características de pegarse hacia ella misma. Entonces enrollamos con cuidado mientras vamos estirando la cinta. Entonces giramos el palito y vamos enrollándolo. Esta opción es la que yo utilizo habitualmente para las flores y para arreglos florales y demás. Sin embargo, si ustedes quieren pintar los palitos o hacer rollitos con papel pues también es completamente válido. Yo utilizo estas pues por un tema de rapidez. Ya teniendo nuestro palito forrado, en la parte inferior hay un pequeño huequito que podemos utilizar. Por ahí metemos el palito y terminamos nuestro proyecto. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Diego Suárez. Hago parte del grupo Origami en Bogotá. Con ese nombre, Origami en Bogotá, nos pueden buscar en redes sociales como Facebook, Instagram. Y hacer sus preguntas con respecto a origami. Compartirnos las fotografías de los modelos que ha podido hacer con nosotros. Y en general compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Gracias.